Este es el mensaje de hoy, jueves 27 de mayo. Hoy la Iglesia celebra otro de los aspectos del Jueves Santo, Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. La Iglesia quiere desplegar los diferentes aspectos del Jueves Santo porque es mucho el poder meditarlos en un solo día. Así que decidió celebrar hoy jueves después de Pentecostés a Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Y es curioso cómo meditar el sufrimiento de Cristo después de la pasión, o mejor dicho, después de resurrección y Pentecostés, tiene un sabor bastante luminoso. Nos damos cuenta que en el mundo, Jesucristo, el cuerpo de Cristo, sigue sufriendo en todos nosotros. Todos nosotros que nuestro cuerpo aún no está glorificado. Cristo está escondido en el cielo porque Él sabe que nosotros seguimos sufriendo. Y Él quiere sufrir con nosotros. Él está con nosotros. Somos parte de su cuerpo. Recuerden que no somos una comparación. Somos una realidad. No es como si Él sufriera en nosotros. Él sufre con nosotros y en nosotros. Por lo tanto, nunca nos sintamos solos. Recordemos que Él comparte con nosotros toda su dignidad.